Presentamos a esa luz que brilla, que brilla, que brilla, que brilla y millón corriente de capital el próximo lunes pasado. Hoy presentamos con la música, dice ahí, a la comparsa ¡Ay, Mará! ¡Ay, Mará! De azul se tiñe el corazón, de acá la piel de la piel, voy celebrando a mi corazón Soy de Mará y estoy en la ciudad, de azul se tiñe el corazón, de acá la piel de la piel, voy celebrando a mi corazón ¡Ay, Mará! ¡Ay, Mará! ¡Ay, Mará! ¡Vamos, reina! ¡Vamos, Gati! ¡Así bailamos! ¡Viene arriba, viene arriba, viene arriba esta noche! ¡Vale arriba, viene arriba! ¡Vale arriba, viene arriba! En el último fin de semana de carrera, ahora en la provincia del corredor, gracias Danilo Ferro, te conseguimos La Valle merece también. Muchas gracias a todos y todas. ¡Gracias! 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 Inspira mi pasión Soy volado como un parcero Llega a escribir a su favor Y dice Desde el corazón de muchos murientes Y para todo el país ¡Un falsa! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Oe, oe, oe! ¡Panda, panda, 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 panda! ¡Oe, oe, oe, oe Puedo sacar práctones Desacordar a la venta de 23 Soy de la Comisiónxima base a Vamos a buscar el solidario. ¡El director de la noche de la noche de regreso! ¡Five la maravilla! ¡Y al corazón! ¡Sacronto, bello! ¡Vamos! ¡Faila Mar guide! ¡Baila Mar Paris! ¡Esperate! ¡Sacronto, bello! ¡Porrecitados! ¡Arrasado! ¡Gracias! 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 ¡Cómo Se brushing! ¡Gracias! ¡Rescribete! Rira, segra! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Nuestra por Zaratea! ¡Mae-me! ¡Nuestro país por departmental! Matías Escobar Matías Escobar Matías Escobar Matías Escobar de batería, Angelina, Angelina Amarilla, vamos Angelina, y ya es Anaí, Anaí, bienvenida, vamos, vamos Anaí, Anaí Aquino, mejor con la batería, Anaí Aquino, vamos Anaí, baila Anaí, vamos, bien arriba, gracias Anaí Aquino, mejor con Sanaini, ahí, acá, acá, baila Anaí, vamos, bien arriba, Anaí, nuestro grupo Camarotes, el grupo Camarotes nota la historia de Comunicor Real, y nuestra bandonera, ganadora de los cantabales de Bosa, Primera, Primera, bienvenida, Angelina, Primera, Cardoso, Mago Giles, mejor con la batería de los cantabales de Bosa, y esa de Jimena, nada, que mera, 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 Cardoso, bien arriba, y se viene la... ¡Queremos show! ¡Queremos show! ¡A ver la pala! ¡Queremos show! ¡Queremos show! ¡Queremos show! ¡Vamos, Jime, la batería va a sonar señoras y señores! ¡Y la batería ganadora de los cantabales 20-23, AIMERA, vamos! ¡¡Vamos, Jime! ¡Queremos show! ¡Vamos, Jime! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hasta el próximo...